Hola, hola queridos televidentes, bienvenidos otra vez a mover los huesitos, a mejorar la calidad de vida, tu salud y tu bienestar, hoy los voy a acompañar con una rutina de core, que quiere decir core, la parte media de tu cuerpo, tu núcleo, es muy importante tener esa zona bien fuerte, se los voy a ir contando durante el entrenamiento, listo, entonces hoy solo necesitamos una corchoneta, si no tienen corchoneta en la casa, una toalla, un tapete, no hay excusas, entonces vamos a arrancar con este ejercicio que yo creo que la mayoría conoce, pero quiero enseñarles la técnica bien hecha del ejercicio, vamos a hacernos en cuatro, como que fuera una mesita, bien paralelo, hagan de cuenta que tienen un vaso en la columna y no lo pueden mover, vamos a hacer este movimiento alternando 20 repeticiones despacio, recuerden lo que le dije de la columna, que tengo un vaso encima, como lo logro, hundiendo el abdomen todo el tiempo y nivelando, cuando quito esos apoyos, estoy muy concentrada, entonces es un ejercicio de conciencia, llevo 12, me faltan 8 más, este ejercicio lo que hace es mejorar tu glúteo, tu parte media, el core, hace parte el glúteo que la mayoría no sabe, las abdominales, los lumbares y descanso, me recupero un momentico los brazos, tomo aire, vamos a hacer gatos, un ejercicio de yoga, ok, me ponen cuidado por favor, hundo el abdomen, meto la cabeza, me quedo sin respiración y lo boto al frente, vamos a hacer 10, arrancamos una, tomo el aire abajo y lo boto al frente, sacan buena joroba de gato y al frente, hundan bastante el ombligo, que pasa, fortalezco una parte de la columna, que se llaman los multípidos, para tener un abdomen más fuerte, listo, vamos, 8, boto al aire, 9, otra más y descanso, vamos a estirar un poquito, me voy a acostar boca arriba, acá les voy a dar un tip para hacer las abdominales, quiero que suban las puntas de los pies, la columna se pega mucho a la colchoneta, o sea que tengo que hundir el abdomen, vamos a rozar las manos por toda la pierna a tratar de tocar las rodillas, pero recuerden que mi abdomen tiene que ir hacia adentro para que la columna siempre esté pegada, ok, vamos, arriba, despacio, hundo el ombligo, presiono el glúteo arriba, voy, acuérdese lo de la espalda pegada abajo, las puntas de los pies arriba, voy a hacer 12, me faltan 3, 1, 2, el aire acá se bota arriba, descanso, les digo que el core también hace el glúteo parte de ella, entonces vamos a seguir con un ejercicio de glúteo, el glúteo es estabilizador, hace que yo me vaya a caer menos y por ende no me voy a lesionar, me acuesto, separo un poquito los pies, subo la pelvis y elevo la rodilla, subo la pelvis y elevo la rodilla, vamos a hacer 16, despacio, recuerden la respiración porque insisto, porque es el oxígeno para el cerebro, listo, vamos, 10, faltan 6 más, 1, 2, todo el tiempo el ombligo adentro, les insisto, es la faja abdominal que hace que mi lumbar esté protegido, descanso, me recupero, los que no tengan balón en casa van a coger una toalla o una botella, vamos a trabajar los oblicos, los oblicos hacen parte del core, que es el oblico, los lados del tronco, voy a arrancar con este ejercicio, 1 y aquí también estoy trabajando el glúteo medio, vamos a hacer 10, trate de llevar el balón a la rodilla, 10 a un lado, recuerde la respiración, no lo olvide, y 10, descanso y voy al otro, hundo el ombligo, boto el aire subiendo, recuerde, no deje respirar, mantenga el ombligo adentro, vamos, 9 y 10, 5 ejercicios de core, glúteo medio, glúteo mayor, el recto abdominal, el lumbar, van a tomar un poquitico de agua, y recuerden que esto es la repetición de la repetidora, pero les voy a cambiar, el primer ejercicio lo vamos a hacer de otra forma, vuelvo a mi posición en 4, como una mesita, recuerden que todo es paralelo, no quiero que los brazos estén muy adelante, analice su postura, ahora toco y extiendo, troco y extiendo, mano contraria, pierna contraria, cuento 10 y activo el glúteo arriba, vamos, 7, extienda, 8, aquí que está haciendo, manejando estabilidad, y descanso, me estiro un poquito, me recupero y voy con la otra, mano contraria, pierna contraria, si yo tengo un buen core, si tengo un buen núcleo, si tengo un abdomen fuerte, va a tener una mejor postura, una mejor estabilidad, faltan 2 y un mejor equilibrio, 1 y descanso, me recupero, vamos a seguir con los gatos, traten de sacar bastante joroba llevando el ombligo hacia adentro, ok, arrancamos, tomo adentro, lo boto al frente, vamos por 10, despacio, la clave de este ejercicio está aquí, meto el ombligo adentro, me quedo sin respiración y voy al frente, vamos por 5 más, bota, tomo, 3 más, 1, 2, esto también mejora dolores de columna, porque cuando no tengo un abdomen fuerte, suceden esos dolores en la parte de atrás, los invito a tener una buena postura durante el día, no vale de nada entrenar una hora y 23 horas siguientes, teniendo una mala postura, entonces siéntese bien, cuide su columna, cuide su posición y a veces tener mucha barriga, no tiene que ver con la barriga, sino con la postura, ok, vamos a arrancar con los crunch, recuerde que pego la columna hacia abajo, subo las puntas de los pies y arranco, lentas, la mirada está al frente, no me juegue con la cabeza, acuérdese la respiración, no estoy haciendo los abdominales con la cabeza, que la mayoría lo hace así, no dejen mirar un punto fijo todo el tiempo, 11 y 12, descanso, olvidé agregar un ejercicio muy importante en la primera vuelta y se los voy a regalar aquí, dijimos que el lumbar hace parte de la zona corte, el lumbar es esta parte baja, vamos a poner las manos atrás, anclo muy bien las puntas al piso y desfego el pecho hacia arriba, ok, voy arriba, aprieto los glúteos, voy a contar 15 y vamos con 6, apriételo, hay gente que le va a doler al inicio, es normal, estamos adaptando el cuerpo, cuando empiezas a hacer ejercicio, empiezan a aparecer enfermedades y patologías que estaban dormidas, ok, me recupero, me pongo de pie, voy a trabajar el glúteo medio con los oblicos, el balón, la toalla, lo que tengan a la mano, ¿cuál está trabajando el glúteo? la pierna, este movimiento en arco, lo hace el oblico, ¿listo? vamos, recuerde la respiración, el ombligo adentro y descanso, voy al otro lado, no quiero que giren de un lado a otro, porque hay que cuidar la columna, ella no debe rotar de lado al lado, sino primero a un lado y luego al otro, 5, 4, 3, 2, y descanso, toman agüita, ¿cómo van allá en casa? espero que me sigan todas las recomendaciones para hacer un ejercicio bueno y que mejore la calidad de vida, ok, tercera vuelta y última, les voy a cambiar el superman, así se llaman, supermanes, voy a dejar un pie extendido y hago este movimiento aquí es más difícil porque tengo que mantener la estabilidad de mi cuerpo, hundiendo el ombligo apretándome y son dos, descansa, cuando yo quito apoyos, quiere decir que mi cuerpo tiene que buscar ese equilibrio y se esfuerza más esta parte media, ok, voy con el otro lado, las mismas 12, es normal que se quiera caer, apenas está adaptando, está volviendo fuerte esa parte media, 9, 10, 11 y 12, estiro, me recupero, ustedes se tienen que recuperar un poquitico más, porque tienen la frecuencia cardíaca un poquito más alta, vamos por gatos, ok, hacia adentro, meto el abdomen, boto el aire, vamos por 10, recuerde aquí si los dejo quedarse sin respiración, un momento, es para que el ombligo se vaya hacia adentro, aire al frente, 8, 9 y descanso, yo ya estoy sudando, no sé cómo vayan ustedes allí en casa, recuerde que los beneficios no solo son físicos, sino internos, entonces no entrené por un cuerpo para que la vean bonita, sino de cómo se siente, puntas de los pies arriba, pego la columna y arranco, si usted me deja despegar la columna de la colchoneta, daño el ejercicio, ok, vamos, 6, vamos por 12, 7, aire arriba, 8, acá se bota el aire arriba, para que el ombligo se vaya hacia adentro, nos vamos a quedar 5 segundos arriba, esto se llama hipopresivo, hipo, hacia adentro, el ombligo se pega más a la columna y descansa, ok, vamos con lumbares, parte baja, que la mayoría de ustedes se quejan, porque les duele mucho, pero en realidad es porque tienen una mala postura en casa, siéntese bien, las 24 horas siguientes, 23 perdón, duerma bien, hay gente que tiene mala posición al dormir, no me sirve de nada hacer este ejercicio y llegar a estar todo el día mal en mi postura, que tengan eso muy presente, lo mismo pasa con la comida, hago ejercicio, si no me cuido el resto comiendo bien, esto tiene muchos, muchos aspectos incluidos, vamos, 15, descanso, ay, les voy a decir algo que acabo de olvidar, esta semana me di cuenta que teniendo un buen core, mi digestión mejora, porque fluye más sangre a esa parte y hay una buena digestión, entonces también entrenalo por eso, para que sus alimentos los nutran, se muevan y se dijeran más, vamos, 6, 7, 8, 9 y descanso, ok, estos fueron los 5 ejercicios de hoy, hay una parte muy importante también, que es el estiramiento, que lo quiero agregar acá, y quiero que lo hagamos hoy también una sesión un poquito larguita, la vamos a hacer acostados, si yo estoy acortado y mi musculatura también, mi posición va a desmejorar, si tengo una pierna trasera muy contraída, suelo a irme hacia adelante, entonces me voy a acostar en la colchoneta boca arriba, voy a doblar los pies, no se preocupen hasta donde suban el pie, simplemente lo voy a estirar donde les dé y ahí lo voy a dejar, la clave es la punta del pie hacia abajo, que sientan toda esta musculatura, que lo da esta punta, y empuja ahí, nos quedamos 15 segundos, ok, ahora lo cojo, voy a subir un poquito, aprieto y lo empujo hacia atrás, descanso, tiene que ser de 15 a 20 segundos, para que el músculo se extienda y pueda estirar bien, subo la rodilla, bajo la punta del pie, permito que estire toda esa parte trasera, acuérdese de hundir siempre el ombligo, muy cansona, pero es una realidad, subo y empujo la pierna, aquí se bota el aire hacia afuera, y se empuja hacia atrás, descanso, dolores lumbares, a veces son por un glúteo demasiado tenso y contraído, entonces vamos a estirar un poquito el glúteo, parte core, lumbar, hicimos un fortalecimiento, ahora un estiramiento, esto mejora los dolores de espalda, pero recuerden que tiene que tener un core fuerte, cruzo acá y estiro, necesito que sientan esta parte del glúteo, empujo la punta también, el glúteo, estirar tiene beneficios de mantener ese músculo en su posición inicial, sobre todo cuando trabajamos fuerza, la flexibilidad se va perdiendo con los años, me recupero, ahora me voy a sentar, voy a estirar un poquito los aductores, hago como una mariposa, van a subir las puntas de los pies y voy a bajar el pecho y las rodillas hacia afuera, cuáles son los aductores, la parte media del muslo, boto el aire y bajo, a los que no les de este muy difícil no me suban las puntas del pie, se queda hacia abajo, los que lo vean muy fácil, lo subimos, ok, ahora acá les voy a organizar postura, cuando ustedes vean que no se pueden quedar totalmente quietos, abro un poquito los glúteos hacia afuera y esto permite que no me siente tanto en el sacro, subo las puntas de los pies y brazos arriba, deben sentir las piernas de atrás, estira los brazos, boto el aire por la boca y toco las puntas, acuérdese que tiene que ser 15 a 20 segundos o si no, no me sirve, esto se llama estiramiento pasivo, descanso, voy hacia un lado, abro los piecitos, voy a terminar al final con un ejercicio de glúteo que lo pueden incluirse en su casa tres veces a la semana, porque necesito tener un glúteo medio fuerte, el glúteo medio es el que me estabiliza, previene que me caiga, sobre todo a ustedes adultos mayores que van perdiendo eso con los años, por no tener una buena masa muscular y una buena fuerza, entonces necesito que trabaje mucho el glúteo medio en casa. Voy a poner un ejercicio muy fácil, lo pueden hacer dos o tres veces por semana, pero también les quise meter un poquito de estiramiento, porque ustedes van perdiendo la flexibilidad y esos músculos se contraen bastante. Con los años, ustedes saben que vamos desafortunadamente en deterioro, yo ya estoy entrando también en mi edad de regresión, pero quiero llegar sanamente, entonces no paren de moverse. El glúteo rota y los hombros también. En casa pueden hacer rotaciones externas, hacen 10 hacia afuera, ¿sí o no? Me voy con 10, vamos a hacer 8 acá corticas, solo para mostrarles, después hago 8 hacia adelante, aquí está trabajando el glúteo medio, y cuando termine hago 8 al lado, si no les arde, están muertos. ¿Listo? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El glúteo medio es esta parte de acá, del lado, ok, para que todos sepan. Y voy con el otro, que les dejo esta tarea en casa, para que lo hagan bien. Ok, 5, 6, 7, 8, sin descansar, se devuelve la rotación, aguante el ardor un poquito, cuidándome la posición, y después voy hacia el lado, abducción, las mismas 8, vamos, 5, 6, 7 y 8. Descanso, ahí trabajé el glúteo medio, para trabajar el glúteo mayor, que es esta parte de arriba, es la mayoría de los entrenamientos que ustedes hacen en casa, que es subiendo y bajando la pelvis. Listo, eso lo pueden combinar con esto. Hago 15 hacia arriba, bajo todo el glúteo de arriba, lo contraigo. Esto se llama retroversión, anteversión. Retro y ante, empuje y baje. Vamos a hacer 15, bien hechecitas, bien conscientes. Una, dos, ok, bueno niños, entonces les regalé ejercicios de glúteo medio, que quedamos que era la parte del lado de la cadera, ejercicios de glúteo mayor, la parte de arriba, tener un core fuerte, esa parte central que me permite tener una faja abdominal más fuerte, la mayoría de ustedes no se preocupan por esa zona, los abdominales a los que todo el mundo les tiene pavor y sé que no está recomendado por algunos médicos, simplemente es por las posiciones, entonces cuiden, cuiden lo que les dije, la columna siempre pegada a la colchoneta y no hay ningún problema. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y los seguimos esperando a mover los huesitos. ¡Chao! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.